El Gobierno Municipal de Tlahuelilpan de Ocampo, que preside el alcalde José Alfredo Díaz Moreno, informa a la ciudadanía en general que si naciste en otro estado de la República Mexicana o en otro municipio del estado de Hidalgo y actualmente vives en Tlahuelilpan, la oportunidad de actualizar tu acta de nacimiento es para ti. En una ardua labor de gestión, el Gobierno Municipal de Tlahuelilpan, a cargo del licenciado José Alfredo Díaz Moreno, en coordinación con la Unidad de Servicios Estatales UC Hidalgo, pone nuevamente a disposición de la ciudadanía tlahuelilpense la segunda jornada de expedición de actas de nacimiento interestatales y foráneas, la cual se estará realizando los días 4 y 5 de agosto en la explanada de Presidencia Municipal en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. También en las unidades móviles podrás tramitar actas de divorcio, defunción, matrimonio, sentencia y adopción. Además, se contará con el servicio de trámite de tu refrendo seguro 2022, la impresión de tu CURP y orientación de trámites, programas y servicios del Gobierno del Estado de Hidalgo. Para agilizar tu trámite, es necesario realizar tu pago con tarjeta de débito. Para pagos en efectivo, el pago se realizará a través de Telecom. Aprovecha esta oportunidad, asiste para que tengas actualizada y en regla tu documentación. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.